Está bien por los errores que yo he cometido anterior, les pido disculpas a todas las personas, pero yo me siento que yo he cambiado, soy otra persona, pero a veces los antecedentes nos... ¿Por qué quieres llorar? Es que me están inculpando cosas que no es, y por eso me da un poco de tristeza, porque a veces como recién he salido vuelta me pueden llevar, y por un delito que ni siquiera le estoy cometiendo, espero que... pero Dios es grande, bueno yo también en el penal yo me arrepentí, me he bautizado, he subbautizado también ahora, pero solamente dejo a Dios, en manos de Dios nada más, heredezco, pero por más que le ruego, que le digo, que diga la verdad, no... No, no, ¿qué se llama? No quiere, no quiere cambiar su versión, lo cambió ya, porque una versión andaba en la policía, vuelto ahorita a otra versión, y no... bueno yo digo que no... Yo sé... No le he hecho ni siquiera a la movida, no, no... Está requisitoreado, y que se... ¿Se ha puesto en el penal? Hurtado, abigheato. Sí, pero ¿qué se llama? ¿Qué tiempo hace que ha salido del penal? Yo hace... ¿Qué se llama? Tres meses hace recién, recién, por eso yo no puedo... que se llama, yo no puedo meterme a problemas, por eso, sino que como el señor me conoce, que yo he andado mal, pensaba que yo quería robarle su moto. ¿Tú lo conoces al señor? Claro, yo lo conozco de cara, su nombre no lo conozco, pero sí, siempre como llegaban los clientes ahí al taller, siempre de cara a veces lo conocemos, pero no. ¿El taller se llama Juanito? Sí, taller Juanito, pero ya no trabajo, ya dos años, ahí trabajaba hace dos años atrás ya, ¿cómo lo voy a inculpar, señor? Si es de leche, pues señor, ¿cómo lo voy a inculpar? No pueden culparlo, sino que es de leche, yo lo inculpo porque es de leche, porque el yo lo he chapado, yo lo dejaba mi moto estacionada entre los frenos, los frenos y ser eso. Entonces yo salí a comprarme un par de zapatos, regreso, regreso será dentro de media hora 45 minutos y cuando mi vehículo ya no había, entonces a esas horas yo he hecho un alboroto y después ahí la gente me auxilió, le digo, mi moto me robaron, me robaron, a esas horas he hecho un alboroto, entonces hemos corrido por ahí, y ahí doy la vuelta, frente a la sanidad lo encontramos que lo estaba llevando. Esos son los zapatos que yo he ido a comprar, yo no lo conozco, yo no lo conozco, yo no lo conozco, en ningún momento lo conozco yo.